El centro de la ciudad de Punta Arenas en Plaza de Armas de nuestra ciudad se están manifestando por todo lo que ha sucedido en el norte del país según nos están diciendo, según nos están informando por lo tanto, como ven ustedes, hay una alta confesión vehicular porque hay personas que están bloqueando lo que es el tránsito o por lo menos el libre tránsito de vehículos impiden lo que es el avance de los vehículos acá en el centro de Punta Arenas como ven hay una larga fila de vehículos que se está aglomerando y por supuesto, bueno, hay mucha cantidad de personas que están protestando pacíficamente hasta el momento en el centro de Punta Arenas con una gran cantidad de personas, reiteramos, que están a esta hora en el centro de Punta Arenas con cácero lazos incluidos es la información que está aconteciendo desde este sector dejamos esta transmisión hasta acá y la retomaremos en algún momento más que tengan buenas tardes ya, seguimos en vivo amigos de Miralot se ha vuelto a reactivar lo que es la marcha aquí en el centro de la ciudad de Punta Arenas la verdad es que hay mucha cantidad de público muchas personas que están manifestándose algunos no tan amistosamente pero es lo que está aconteciendo acá en el sector de Plaza Arenas muy cerca de lo que es carabineros muy cerca de lo que es también la fuerza policial la verdad es que se ha vuelto un tanto compleja la situación podemos señalar de alguna manera hay mucha cantidad de público centralizamos cerca de 1500 a 2000 personas que se han movilizado en este sector la verdad es que hay de distinto tipo de personas esa es la verdad de todos los estilos la verdad es que hay gente tolerable e intolerable esa es la verdad podemos decirlo de alguna manera si podemos escuchar la conversación a ver, permiso un sector minoritario esté manejando toda la riqueza a costa del trabajo de la gente humilde ¿qué te parece como fue la marcha que dentro de todo fue muy pacífica también? me parece que es lo que corresponde hacer porque la gente tiene miedo después de este movimiento de las plantas en Santiago la gente se está levantando se están dando cuenta que les están metiendo el pico en el ojo constantemente por lo tanto es lo que corresponde es direccional el despertar del pueblo entonces la información está ocurriendo en estos instantes esta marcha, esta protesta por lo que es justamente lo que ha sucedido a nivel nacional hay más de 1500 personas hay más de 1500 personas inclusive hemos contabilizado por lo menos esa cantidad de de público que está protestando pacífica y no tan pacíficamente a ver si vamos escuchando entonces lo que pasa es que como todas las cosas o comienza en Magallanes o en alguna parte del país se cortó el cinturón nos apretaron tanto el cinturón de tantas necesidades salud educación medicamentos arrendos caros se aprovechan los arrendadores hay muchas necesidades nosotros no tenemos una buena alimentación y tenemos que comer o todos los días por otro o todos los días lentejas arvejas para llegar a fin de mes y así peor la pasan los adultos mayores acá estamos todos identificados acá nadie puede decir yo tengo una vida holgada me puedo dar lujo sin estar realmente con la tarjeta al tope por eso yo vine porque tenemos que venir todos estamos todos en la misma este país no da más nosotros en el 90 esperábamos que esto cambie y se subieron presidentes que realmente lo quisieron llenarse los bolsillos entonces estamos muy indignados todos tenemos malos sueldos ustedes todos tenemos malos sueldos entonces por eso hoy doy la cara por los viejos que están en sus casas que están postrados que están enfermos que no tienen para llegar a fin de mes con 100 lucas doy la cara por ellos también y por mí eso es muchas gracias ahí están entonces los testimonios hasta ahora de la tarde bueno hay personal policial que está resguardando por supuesto el sector está el mayor de Oaxacaque está también bueno fersas especiales para actuar en cualquier instante del momento la verdad es que la situación en veces se ha vuelto un tanto caótica podemos decirlo de alguna manera ojalá no se descontrole todo esto pero ya bueno es lo que está sucediendo esta hora de la tarde hay muchos que están protestando pacíficamente muchas personas que están protestando pacíficamente pero siempre existe uno que otro exaltado que podemos decir ensucia y empaña lo que es esta protesta pacífica hay personas por supuesto que claro están levantando las manos claro en señal de que no tienen nada que esconder pero hay otro grupo de personas que está inmerso está dentro de esta manifestación que la verdad es que quieren realizar otra actividad que no sea justamente la de protestar pacíficamente por lo que hemos podido ver y observar bueno es lo que está aconteciendo acá en el sector de plaza vamos a retomar en algún instante más la verdad es que Carabineros no ha provocado nada lo hemos visto la verdad es que son otras las personas que han estado un tanto exaltadas que han querido provocar algunos desmanes pero por lo que hemos visto durante la protesta que se desarrolló hace un rato atrás no ocurrió nada extraordinario no ocurrió alguna situación de vandalismo de alguna manera hay que señalarlo pero bueno ahí ustedes ven se están subiendo los vehículos policiales esperemos que sea una protesta pacífica en algún rato más Carabineros con fuerzas especiales por supuesto para resguardar en la situación en el caso de que ocurra una situación extraordinaria anormal en esta región ya sea de vandalismo o de alguna otra situación puntual ¿cómo lo que está sucediendo? ahora hay una gran cantidad de público recordamos más de 1500 personas se han congregado acá en el centro de Punta Arenas para protestar entre comillas pacíficamente para lo que es entonces esta situación que está ocurriendo a nivel país que con justo derecho por supuesto se debiera protestar pero en forma pacífica y no con alteraciones como lo que han tratado de hacer algunos personajes algunas personas en esta protesta quitamos estos hasta acá que tengan buen estado ya muy bien volvemos retomamos porque ha llegado el carro lanzado ¿ah? derechamente ha llegado el carro lanzado porque algunos están lanzando piedras lanzando objetos contundentes y ya bueno se vienen fuerzas especiales están lanzando piedras cuidado están lanzando piedras efectos contundentes cuidado cuidado están lanzando piedras ok salimos de acá porque vemos el carro lanzado que ya acaba de llegar ustedes ven en imágenes le vamos a acercarnos un poco más está el carro lanzado está el comandante Rubá también a cargo de la situación esto en cualquier instante se va a descontrolar han habido algunos ya cuidado están lanzando algunos objetos hay algunos desalmados que están dentro de lo que es la protesta que ya hay algunos que están algunos desalmados que por supuesto están fuera de sí fuera de sí esa es la verdad algunos desalmados que están fuera de sí lanzando algunos objetos contundentes hacia carabineros fuerzas especiales que está cuidado ahí están están sacando entonces los vehículos de acá seguramente ya en cualquier instante el vehículo lanzado entonces va a actuar están los desalmados siempre dentro de lo que es una protesta que entre comillas es pacífica pero que algunos desalmados se han descontrolado algunas personas se han descontrolado y han derechamente lanzado objetos contundentes hacia carabineros y hacia lo que es también medios de comunicación que estamos transmitiendo a esta hora de la jornada pero insistimos carabineros acá no ha provocado nadie al contrario han sido solamente algunos manifestantes fuera de sí enardecidos enfurecidos que han derechamente provocado esa es la verdad de la tarde amigos de Míralop esta transmisión en directo que estamos desarrollando reiteramos, hay personas que han levantado las manos sí, pero hay otras que derechamente están infiltradas dentro de la marcha, que han lanzado objetos contundentes hacia carabineros lo que ha provocado también que bueno, ustedes vean, esté formado fuerzas especiales esté formado también el vehículo lanza agua que ustedes ven de fondo pero insistimos, carabineros no ha dado lugar a que a provocaciones, esa es la verdad ya, carabineros no ha provocado a nadie, al contrario han sido algunos individuos que están dentro de la protesta, de la marcha que han derechamente provocado a carabineros esa es la verdad y por lo tanto, bueno, carabineros tienen que formarse y tienen que estar para lo que ocurra entonces a continuación como ven, aquí están colocando unas barreras también bueno, parte de lo que está aconteciendo a esta hora de la tarde se nos está cagando la batería vamos a transmitir en un rato más a ver qué es lo que sucede con esta situación vamos a conectar en cualquier instante gracias 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 ¡Gracias! 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 Es necesario, es necesario Es necesario Aquí en el centro de la ciudad de Morena La prefectura de Macallanes Vamos a seguir En el centro de la ciudad de Morena En la ciudad de Morena En la ciudad de Morena En la ciudad de Morena Cóporte a Macallanes En la ciudad de Morena En la ciudad de Morena En la ciudad de Morena ¡Suscríbete! 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 a dispersar a las personas está trabajando carabineros entonces de repente está trabajando el carro lanza agua en este instante para poder dispersar a los manifestantes sigue trabajando fuerzas especiales ahí están viendo ustedes imágenes lo que está lo que está aconteciendo en vivo hasta ahora el carro de fuerzas especiales está trabajando ya en este momento porque los disturbios han complicado bastante seguimos entonces transmitiendo en vivo está trabajando fuerzas especiales en conjunto para dispersar a las personas hay manifestantes que están ya lanzando objetos contundentes hacia lo que es carabineros y a lo que es personal de la prensa que estamos trabajando acá en este sector del centro de Punta Arenas ahí está entonces está trabajando ya personal de fuerzas especiales con cuidado que hay manifestaciones en este instante sigue trabajando fuerzas especiales con el carro con el carro lanza agua cuidado muy bien ahí está trabajando lo que es bomberos para perdón carabineros para poder dispersar a los manifestantes cuidado nos vamos alejando un poco lanzando objetos contundentes en estos momentos están lanzando piedras están lanzando objetos contundentes hacia carabineros siguen trabajando carabineros en dispersar a los manifestantes que recordemos son más de mil claro carabineros no actuó de hecho estuvo pacíficamente conteniendo la marcha pero siempre están los desabotados de siempre pues personas que están entonces realizando esta manifestación que al principio era pacífica pero después ya se convirtió en algo más que como ven ustedes aquí seguimos mostrando entonces lo que está sucediendo los carabineros siguen dispersando a los manifestantes con fuerzas especiales la manifestación que no es pacífica ahí está está con fuerzas especiales muy bien deteniendo a una persona seguimos entonces seguimos entonces cuidado vehículo de carabineros seguimos entonces cuidado 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 ya se llevan a un detenido siguen los carabineros hay dos en esta oportunidad bueno siguen los lanzados siguen los objetos contundentes que están lanzando hacia lo que es carabineros carabineros está intentando dispersar por supuesto con fuerzas especiales a los manifestantes están con carabineros con gases lacrimógenos estamos ya con gases lacrimógenos a esta hora de la jornada sigue la manifestación tres para las ocho de la noche sigue trabajando entonces carabineros en tratar de dispersar por supuesto a los manifestantes están todos concentrados en la plaza en este instante ustedes ven de fondo mucha concentración de personas en la plaza plaza de armas en esta oportunidad nuevamente carabineros se repliega carabineros se repliega nosotros igual estamos reguardando nuestra seguridad para que no ocurra no nos ocurra ninguna ninguna complicación por lo menos en la salud bueno continúa entonces la manifestación carabineros se está replegando nuevamente fuerzas especiales sigue el ataque por parte de los manifestantes con objetos contundentes ahí están lanzando las lacrimógenas y carabineros sigue actuando entonces con el carro lanza aguas con el guanaco para dispersar a los manifestantes que hasta el momento han sido bastante duros bastante rudos por lo menos en su accionar esto es en la plaza de armas de Punta Arenas plaza de armas de Punta Arenas carabineros sigue replegado y las personas bueno por supuesto los manifestantes están por acá bueno hay muchos que están en la plaza de armas en este instante que están concentrados todos en el monumento a Hernando de Magallanes hay otro otra parte que está por acá en el sector de calle Bories y bueno carabineros está a la espera entonces el guanaco sigue a la espera ahora va a actuar nuevamente fuerzas especiales hay una parte que está por supuesto y vamos a seguir entonces vamos a avanzar bueno ahí está entonces agarraron a otra persona muy bien detuvieron a otra persona segunda persona detenida siguen los piedrazos siguen los objetos contundentes que están lanzando hacia carabineros cuidado exactamente nos llegó siguen lanzando piedras perfecto nos hemos estado entonces detrás de carabineros fuerzas especiales para seguir continuando esta transmisión hasta donde podamos sigue el carro lanzaguas fuerzas especiales también está trabajando ahora vamos a ver qué es lo que ocurre por acá continúa entonces el trabajo policial hasta ahora de la jornada que hay unas discusiones por acá bueno carabineros de fuerzas especiales entonces sigue replegado esperando entonces el actuar vamos a ver entonces vamos a seguir entonces mostrando la situación permiso muy bien el carro lanzagua entonces esta es una imitación barata de lo que es Santiago lamentablemente hay que decirlo es una imitación de lo que es Santiago cuando el aire es irrespirable en este momento le cuento amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales el aire de la lacrimógena es insoportable nos está afectando por supuesto lo que es los ojos y también parte de lo que es de lo que es este por supuesto los la parte de la salida la parte de nuestra boca también bueno sigue replegado entonces algunos manifestantes todavía que están en el sector de la plaza de armas nosotros seguimos con bastante molestia en los ojos y bueno nosotros seguimos con esta situación que es por lo menos insoportable en cuanto al ambiente de las bombas lacrimógenas carabineros sigue replegado hay algunos manifestantes que están ya por el sector de José Menéndez hay otro contingente digamos así de personas que está por el sector de calle Magallanes justamente con lo que es plaza de armas mientras lo que está aconteciendo esta hora de la tarde hasta el momento hemos visto a dos personas detenidas y la situación continúa un tanto compleja acá en el sector centro de la ciudad de Punta Arenas es lo que está sucediendo esta hora de la tarde amigos míralo completamente en directo ya actúan fuerzas especiales de carabineros en conjunto con el carro lanza aguas que ha dispersado a los manifestantes aquí en el centro de Punta Arenas todavía quedan algunos algunas personas todavía que siguen lanzando objetos contundentes hacia carabineros ahí ahí está ahí ustedes ven el lanzamiento de algunos objetos que están lanzando todavía a carabineros es la situación lamentable que está ocurriendo acá en Punta Arenas es penoso lo que estamos viviendo como región por lo menos es mi pensamiento y siguen los piedrazos siguen los objetos contundentes que están lanzando hacia carabineros la verdad que es una situación caótica por lo menos a ratos de lo que está aconteciendo nuevamente se vuelven a juntar se vuelve a juntar una parte de las personas que están manifestándose vuelven al mismo lugar y bueno se están acercando nuevamente hacia lo que es plaza y de nuevo ahí va el ataque de algunas personas hacia carabineros objetos contundentes que se están lanzando cuidado lanza agua de nuevo de nuevo está trabajando el carro lanza agua para poder dispersar a los manifestantes en directo estamos desde Punta Arenas transmitiendo en directo lo que es esta manifestación que al principio era pacífica pero que algunos inadaptados por supuesto algunos violentistas podemos decirlo de alguna manera han echado a perder lo que era una marcha tranquila una marcha pacífica carabineros siguen replegados ahí está entonces está actuando bueno ahí está el carro las lacrimógenas por supuesto que están actuando en este sector de Punta Arenas en el centro de nuestra capital regional cuidado 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 adelante adelante ahí está bueno en cualquier instante entonces carabineros nuevamente va a volver a replegarse para por supuesto después ahí está ahora vamos de nuevo ahí está nuevamente está el carro las aguas cuando llegó también Samu cuidado llegó también Samu voy a ver al delicenado seguramente en el cuartel de bomberos acá de los cabineros ya perfecto hay una personería entonces en el cuartel de bomberos en el cuartel carabineros perdón mejor dicho siguen lanzando los objetos contundentes a carabineros cuidado si siguen lanzando piedras cuidado 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 muchachos siguen lanzando piedras seguimos seguimos en directo a través de Miralop en esta transmisión de la marcha cuidado justamente cuidado ahí está la verdad la verdad que esto honestamente se los digo nunca antes visto por lo menos en Punta Arenas esta es una ciudad tranquila pero que hemos caído lamentablemente en las imitaciones de lo que ocurre en el norte del país esa es la verdad lamentablemente hemos caído en las imitaciones del norte del país que lamentable por lo menos para lo que sucede acá en Punta Arenas algo que nunca había ocurrido y que ahora por supuesto parece que las nuevas generaciones tienen otro pensamiento pero bueno ¿sabes lo que está aconteciendo amigos? ¿un Samu? sí una niña de 16 años que le llegó un piedrazo en el ojo perfecto hay una niña de 16 años que le llegó un piedrazo en el ojo esa es la situación por eso ha llegado personal de Samu y sigue trabajando carabineros sí obviamente podemos decir que es una lucha sí obviamente por los derechos sí pero caer en esta situación creo que no corresponde por eso digo que es una imitación hay formas y formas de protestar pero lamentablemente bueno esto se ha empañado por supuesto con toda esta situación cuando va al ataque nuevamente el carro lanza aguas ahí va entonces de nuevo el carro el carro lanza aguas nuevamente está estando y las bolas los gases lacrimógenos por supuesto están haciendo efecto en el ambiente por lo menos en lo que nos corresponde a nosotros reiteramos hay una persona lesionada una niña de 16 años una joven de 16 años que recibió un piedrazo en el ojo en uno de sus ojos por eso está personal de Samu hasta ahora es parte de lo que está aconteciendo amigos cuidado personas que no les gusta parecen ser grabadas bueno estas son las personas que están actuando bueno nosotros seguimos narrando lo que lo que está aconteciendo bueno somos noticia nacional lamentable bueno es lo que está aconteciendo hay un bueno bueno seguimos informando hay otro bomba lacrimógena que han caído justamente en la parte de los árboles baquen su arma baquen el arma baquen su arma baquen el arma baquen su arma somos su gente somos chilenos somos chilenos chilenos somos chilenos estamos en la parte de chilenos basta chilenos y que ya Muy bien, entonces informamos que hay una niña joven de 16 años que recibió un piedrazo en uno de sus ojos, por eso ha llegado el personal de SAMU a llevarse a esta niña, a esta joven de 16 años rápidamente hacia el hospital crítico de nuestra ciudad. Bueno, nuevamente regresan algunos manifestantes, algunos pocos que todavía están lanzando piedras, lanzando objetos contundentes. Perfecto, hay más bombas lacrimógenas por el otro sector. Siguen escapando los manifestantes. Nosotros vamos a dejar esta transmisión hasta acá porque al parecer ya todo está en relativa calma, así que nos contratamos en algún instante más. Buenas tardes. Ya, volvemos, volvemos porque hay dos focos diferentes de disturbios ahora que se han producido y se están produciendo en estos momentos. Uno lo que da hacia lo que es calle Bories y José Menéndez, ese es uno de los disturbios, de uno de los nuevos focos que se está produciendo en este momento, acá en Punta Arenas. Este es el primer foco. Y el otro foco, nos damos vuelta hacia lo que es Plaza de Armas, de Punta Arenas, porque Carabineros sigue actuando, sigue fuerzas especiales, siguen algunos manifestantes lanzando objetos contundentes hacia Carabineros. La verdad es que hay tránsito cortado acá en el sector centro de la ciudad de Punta Arenas para que nuestros amigos tomen otras alternativas, ¿ya? porque los disturbios continúan, nosotros seguiremos transmitiendo hasta donde podamos. Hay dos focos diferentes de disturbios, uno en el sector de Plaza, como ustedes ven, los manifestantes siguen por ahí lanzando piedras específicamente, objetos contundentes hacia Carabineros. Hay otro grupo que está más abajo, en calle Pedromón y calle Magallanes. Ahí está el otro grupo. Y hay otro grupo más, que está por este otro sector, de calle José Menéndez, al llegar justamente a Bories. pero los disturbios continúan. Siguen las bombas lacrimógenas en este sector. No hay problema, nos retiramos entonces de este sector. Nos piden cosas especiales también que hagamos abandono del sector. Pero continúan entonces los disturbios. Continúan los focos, continúan las piedras que están siendo lanzadas desde distintos sectores, ¿eh? de lo que es la Plaza de Armas. Nosotros nos hemos alejado ya un poco de lo que es este foco. Bueno, Carabineros sigue lanzando bombas lacrimógenas a distancia. Mientras... Mientras... Mientras la locomoción colectiva, ojo, está pasando por acá, en un lugar bastante peligroso. Están subiendo algunos vehículos de la locomoción colectiva por este sector porque resulta que por el lado que da hacia calle Magallanes está cortado el tránsito producto de las personas que están ocasionando disturbios. ¿Ya? Bueno. Ahí está. Mientras nosotros seguimos por acá. Estamos trabajando como medio de comunicación. Lleva otro lanzamiento más. Hacia el sector de Plaza. Justamente llegó más allá de lo que es el monumento a Hernando Magallanes. Mientras hay otro foco, como ya señalamos, en el sector de calle Fagnano al llegar a Plaza de Armas. Son los dos focos que hay hasta el momento. En este sector nosotros seguimos trabajando, bueno, con los demás colegas de los medios de comunicación que estamos a resguardo, por supuesto. Y ojo que la locomoción colectiva está subiendo por acá en un lugar bastante complicado, ¿no? Para poder transitar sobre todo porque los disturbios están justamente en este sector. Entonces es algo completamente ilógico que pasen por este sector cuando hay lugares de lugares de este sector de la plaza que está todavía con algunos focos activos de violencia. Como ven ustedes en imágenes el lo que es la calle hay muchas piedras muchos objetos contundentes muy bien carabineros está tratando de despejar un poco lo que es el el sector y bueno hay vehículos que suben por este lado de la calle Plaza Muñojamero vemos de fondo que hay un barricada sí por esto por supuesto sí hay barricadas y por supuesto más al fondo ustedes ven que hay sí, sí sí, por supuesto sí, sí sí no hay problema perfecto entonces nos retiramos porque más abajo en el sector de calle Pedro Montt justamente con Magallanes hay otro foco de fuego barricada justamente sigue trabajando carabineros mientras están tratando de dispersar a los manifestantes como ustedes ven a la distancia hay unas barricadas ya que están en el sector de calle en el sector de calle Pedro Montt con Magallanes sigue trabajando carabineros para poder dispersar a los manifestantes pero honestamente ya esto se salió de control hay disturbios en dos puntos diferentes sector de Pedro Montt y Magallanes es uno por el otro es Fagnano y calle Bories justamente Plaza Bueno siguen los enfrentamientos entonces siguen las bombas lacrimógenas siguen los disturbios no nos podemos acercar mucho porque carabineros nos ha pedido que nos retiremos un tanto del sector bueno siguen los lanzamientos de objetos contundentes nosotros seguimos avanzando con ellos bueno están rodeando toda la plaza si yo creo que podemos llegar a la esquina pero de hecho se escuchan que están quebrando vidrios se escucha que están quebrando vidrios cuidado si 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 cuidado muy bien va entonces carabineros nuevamente a dispersar entonces a los manifestantes nos quedamos por acá un momento porque los objetos contundentes siguen siendo lanzados hacia carabineros hay que tener cuidado porque los medios de comunicación también estamos acá bueno ahí está entonces otro ataque más de carabineros nosotros seguimos cuidado están los lanzando piedras cuidado sigue contingente de carabineros entonces y vemos ya ahí que han prendido fuego ¿no? han prendido una focata más o menos grande que lo que está sucediendo en centro de capital regional puntarenas esta protesta pacífica era pacífica hasta que bueno algunos algunas personas que bueno están en contra estas manifestaciones pacíficas han hecho estos disturbios ya se ha concentrado un foco por este sector calle pero bueno vamos alejando bastante porque siguen los objetos contundentes lanzados hacia carabineros y personal de prensa también que estamos trabajando en este sector y también bueno cuidado porque acá vamos a mostrar también lo que está sucediendo en plaza en plaza también hay otro otro foco otro foco de protesta ya ya hay otro foco más entonces vamos a mostrar el sector de plaza cuidado que están lanzando algunos objetos también nos reblegamos un poco estamos justamente avanzando con los medios de comunicación que siguen trabajando acá en este sector las calles están completamente cortadas avisamos ya vamos avanzando entonces para seguir mostrando lo que está sucediendo en este sector hay destrozos ojo hay destrozos en algunos vidrios directamente hay unos destrozos cuidado cuidado que aquí en el sector de plaza también hay algunas personas que están lanzando objetos contundentes hay algunos vidrios rotos derechamente hay algunos vidrios que han sido rotos producto del lanzamiento de piedras aquí en el sector del banco Santander bueno seguimos nosotros tratando de informar a medida que podemos si entonces el trabajo de carabineros hay otro foco por acá sector de la plaza que da calle roca también hay otro grupo minoritario también de personas que están lanzando objetos hacia carabineros y por supuesto también ahí está perfecto nosotros no podemos mostrar más allá porque carabineros y por supuesto carabineros están trabajando para despejar los focos los focos de protesta ahí está entonces otro foco más otro disparo más de estas bombas lacrimógenas hacia el sector de plaza fue ese disparo bueno ahí ustedes ven imágenes lo que han provocado los daños que han provocado de hecho hay vidrios que han sido quebrados en el sector del banco santander work coffee de santander acá justamente en esta esquina de acuerdo a lo que estamos viendo en imágenes de acuerdo a lo que estamos viendo por supuesto en esta situación bueno es lo que está sucediendo hasta ahora de la noche en capital regional puntarenas en el centro de nuestra ciudad disturbios que se han producido bueno ahí está mostrando la barricada que han hecho los manifestantes ya perfecto bueno saca 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 bueno carabineros sigue avanzando entonces hacia lo que es el banco santander a lo que es el hotel cabo de hornos ahí está entonces bueno nosotros a ver vamos a mostrar un poco aprovechando de mostrar lo que es la barricada y por supuesto también esto lo que estábamos señalando anteriormente estos vidrios que han sido quebrados acá en el banco santander work coffee work café eso es son destrozos a los vidrios como ven en imágenes hay otro foco más que mostramos en calle José Menéndez con Magallanes otra barricada otra otra parte de las personas que han estado realizando estas barricadas y estos este vandalismo ¿no? bueno esto es un caos si esto es un caos si señores puntarenas es un caos debiera ser el foco más grande claro en cuanto a barricadas este es el foco más grande porque hay otras más pequeñas que están en el sector de calle Fagnano y plaza pero es parte de lo que está sucediendo bueno carabineros cuidado nos están lanzando piedras ya muy bien ahí está muy bien hemos corrido entonces vuelve el ataque de los manifestantes nosotros dejamos esta transmisión hasta acá y retomamos en un instante más ya amigos volvemos a retomar la comunicación entonces a esta hora de la noche ha sido una noche intensa de trabajo para medios de comunicación y por supuesto también para carabineros de Chile en esta jornada negra de disturbios aquí en la capital regional puntarenas carabineros bueno en este caso bomberos ha sido despachado para apagar los focos de incendio que se están efectuando acá en en la ciudad de puntarenas en calle pedromont y magallanes está trabajando la primera compañía que fue solicitada para poder apagar este foco de incendio este es uno este es uno de es uno de tres ya porque el otro lo vemos hacia lo que es el fondo calle José Menéndez con calle magallanes también ese es otro foco que bomberos debiera apagar ya está trabajando la primera compañía para poder extinguir lo que queda de este foco de incendio y también hay otro que está por el sector de Plaza Muñoz Gamero con Fagnano como ustedes ven al fondo a ver si se lo podemos acercar un poco de fondo se ve por supuesto lo que es el otro foco de incendio son tres en total reiteremos son disturbios que se han producido en la ciudad de puntarenas y que y que bueno han provocado digamos esto que ustedes ven en imágenes que bomberos hayan tenido que estar actuando para poder sufocar las llamas de estos incendios estos focos de basura y bueno seguimos mostrando un poco lo que es la imagen de los vidrios de los vidrios rotos de los vidrios quebrados aquí en el sector del banco santander work coffee bueno es parte de lo que está aconteciendo nosotros dejamos esta transmisión hasta acá esta maratónica transmisión que hemos llevado con estos focos de delincuencia con estas protestas que se suponía eran pacíficas pero siempre hay los descolgados de siempre que provocan daños y que no les agrada por supuesto realizar estas protestas en forma tranquila bomberos ya acaba de eliminar uno de los focos uno de los tres focos que está que están en la calle ¿no es cierto? para poder extinguir ya lo que queda de basura ¿no? que han provocado producto del fuego aquí en la calle Pedro Mont Magallanes hay otro foco en José Menéndez con Magallanes y hay un tercer foco de barricada en el sector de calle Fagnano con Plaza de Armas es la información hasta ahora de la noche nos vemos pronto